¡Suscríbete al canal! Tomasito. ¿No? Tomasito. Sí, Tomás. Tomasito. Yo Tomi, Tomi y Tomás, pero nunca Tomasito. ¿Cómo lo ves a Tren como padre? No sé. Dudas, dudas, dudas. No sé, no le da la idea de ser padre, viste, que tiene... Es muy loco. Es muy loco, es muy raro. Ser padre no es tan fácil. El papá de Adrián decía que el padre que da consejos, más que padre es un boludo. Y tenía mucha razón. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Y te voy a decir por qué. Los hijos nunca, nunca siguen los consejos de los padres, por más buenos que sean. Yo ya tengo un... Seguramente ya los errores que no sé que voy a cometer, pero estoy seguro que voy a cometer. Quiero transitar la experiencia que sé de manera natural. Bueno, te vamos a hacer entrega. ¿De qué, mi vida? Esta entrega, por favor. Esto se lo vas a arreglar a Tomasito. Sí, a Tomás. Tomasito, para mí es Tomasito. Bueno, si querés enojarte con Adrián, recine Tomasito. A mí me gusta. Yo creo que va a ser chueco. ¿Sí? Sí. Yo creo que va a ser chueco. Ojalá que sea feliz. Que yo pueda darle como padre las cosas que necesita un hijo. ¿Qué puedo pedir? Que sea inmensamente feliz y que los papis tengan mucha satisfacción de él, que él les dé mucho amor, porque si no hay amor, nada, nada va a ver la pena. Estos han sido los comentarios de la señorita Lilian. Señorita, mi vida, como te quiero. Abuela, madre, actriz, famosa conductora de radio, cocinera. No, cocinera no, no sé, cocinera. Bueno, entre otras cosas. Gracias.